Ahorita con la nueva modalidad debemos estar instalando entre 4 y 6 cámaras. Ya deben de estar a más tardar para finales de julio. No sé si se puede ver, creo que también se puede hacer por no traer cinturón, pero ahorita por lo pronto es para celular. No es un proyecto, que es una de las cosas que vimos originalmente, el proyecto inclusive de lo que es el radar vial, habíamos hablado de 150 cámaras, una cosa así, y se tuvo que hacer una modificación, porque la verdad, pues bueno, poner 150 cámaras y ahorita tenemos 16 y hemos bajado, hemos evitado 28 fallecimientos, pues bueno, yo creo que es más que suficiente, o sea, para no buscar hacer una cuestión de recaudación. Entonces, básicamente yo creo que lo que tenemos que hacer es que la ciudadanía entienda que es por su bien. No lo queremos hacer para recaudar, lo queremos hacer para que al final de cuentas, aquel que no entienda, pues bueno, tenga que pagar una multa, ¿no? Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.